Continuamos en la explanada de este martes y tal y como os hemos anunciado, ya tenemos aquí preparado con nosotros a nuestro queridísimo y esperado, Mister, bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Digo lo de esperado con todo el sentido porque muchísimas gracias a usted. Me ha dicho que tú eres tu colaborador favorito, sin desmerecer a otros. ¿Me estás enterando de lo que te digo? Sí, sí, ¿qué tal? Por hecho, súper importante, Mister, que te has hecho un hueco en las pantallas y los corazones de nuestra audiencia, pero ¿cómo puede ser? Pues yo tengo la respuesta, tengo la respuesta. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a la Cantitv y a todo el equipo que lo hace posible porque he podido ver que los datos de audiencia están disparados hacia arriba, igualando en algunos casos a cadenas nacionales. Eso es verdad. Así que eso demuestra que aquí estamos haciendo un buen trabajo y que mi sección sirve de algo, ¿no? Suma, ¿no? A ese cómputo de audiencia. Yo creo que suma y mucho. Pues te voy a contar una anécdota muy curiosa. Un momento anécdota. Por el pelo, que ahora llamó más la atención o qué, pero últimamente me está parando más gente de la cuenta. ¿Qué te digo? Ya sabes tú la franja de edad que me suele parar. Pues el otro día yendo para casa, en mi misma calle, una mujer, oigo, ¡Míster! Y yo digo, bueno, será alguien del barrio. Será la policía. Claro, digo, será la policía. Me están buscando. Digo, yo tiro para adelante, ¿sabes? Digo, como estaba en el barrio, digo, lo veré mañana o la veré mañana. Pues nada, oigo, corriendo detrás. Yo no me di la vuelta hasta que me tocan el hombro, me dan la vuelta, ¿míster? Sí, y era una señora seguidora del programa, pero que, vamos, que se dejó la vida, corrió detrás mía. Te mando un saludo. Sí, sí, te saludamos. Además, fue justo en la puerta de mi casa y tenía una vecina pequeña allí hablando y tal. ¿Pequeña a qué te refieres? Pequeña, más 14 añitos, 15. Ah, vale, vale. Los vecinos todos asomados al balcón. ¿En serio? Yo que allí intento pasar desapercibido como uno más, ¿no? No pudiste. Y imagínate la mujer gritando, ¿por qué veo tu sección? ¿Por qué, Mara? ¿Por qué no sé qué? Y, bueno, ya te digo, lo pasé un poquito, pasé un poquito a puro, pero me encantó mucho recibir el cariño de esas maravillosas... Es que nos tienen mucho cariño y eso es muy bueno, ¿eh? Sí, 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 sí. Gusta, gusta. Dinero también, no nos dejan, pero oye, nos tienen cariño. Además, es que soy el youtuber de la tercera edad, porque como los, claro, porque como los chavales jóvenes ven YouTube, la gente de otra franja horaria no ve YouTube, ve la televisión. Entonces, yo soy como vuestro youtuber, ¿no? El personal de la televisión. Así que un auténtico placer. Además, tenemos de todas las edades, chavales, de todo, todo, todo. De todo tipo. Sí. Pues es una buena reflexión para terminar la temporada, porque, bueno, lo hemos comentado alguna vez, pero es que por fin ha llegado el momento en que nos vamos de vacaciones. También nos merecemos unas vacaciones, ¿por qué no decirlo? Hombre, ya te digo. Bueno, si tiene la Casa Real, ¿por qué no vamos a tener nosotros? No vamos a tener nosotros. Y dentro de muy poquito, de hecho esta semana es nuestra última semana de la explanada antes de volver, porque volveremos en septiembre. Volvemos, ¿no? La vuelta al cole sigue ahí. Muy bien. Así que hoy vamos a terminar por todo lo alto, si te parece. Pero por todo lo alto. Pero bueno, sí, sí, pero no te digo, no vamos a decir nada más. Pero tenemos que darle paso antes a tu cabecera por última vez. Correcto, por última vez en este verano, ¿no? Es que igual cuando volvamos hay otra cabecera, imagínate. Puede ser, quién sabe. Podemos echar los restos ahí y hacerte otra cabecera. Sí, eso, iremos a Yogi, que haga otra cabecera gratis, ¿no? ¿Por qué no, Yogi? ¿Por qué no? Y anímate y echa ahí ocho horas más. ¿Por qué no? ¿Qué podemos hacerle también? Un bocadillo te hacemos y un café con leche también. Vale, pues hoy de qué vamos a hablar, dicho esto, ¿no? Pues vamos a hablar de algunos acertijos con respuesta. Compañero, dentro cabecera. Me encanta tu bailecito, ¿eh? Y que no decaiga, que no decaiga. Ahí está. Me pasan stories y todo haciendo el pincel. ¿Algún día las traeré? ¿Se puede hacer un gif también contigo? Me pasan stories haciendo el pincel ahí de fiesta en San Juan. Estoy pensando, me inquieta lo de acertijos con respuesta. ¿Pero qué significa? Ay, Dios, que estamos oyendo unas voces. ¿Quién es? ¿Se puede? Dígame sí o no. Ay, Dios mío, yo en este programa ya me espero cualquier cosa. Es que voy a interrumpir un momentito. ¡Muy buenas tardes, amigos! ¿Cómo están? Bueno, 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 bueno. Señor míster, caballero, a sus pies. El bueno estaba preparado, ¿eh? A sus pies, señora Mora. A los sí. Oye, perdone que te quite el plano. Por favor, por favor. Yo no puedo dejar de venir. A ver tu última sección de la temporada sin mi presencia divina con el míster. No nos habían dicho nada, Miguel. Mira, pero aquí estoy, ¿qué te crees tú? Aquí estamos. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué me voy a interrumpir todo? ¿Cómo has tenido la misma sección de la temporada? ¿El coche de producción? No, me ha llegado, me ha decido y me ha dicho, tú, vaya, que hay una sorpresa para el míster. Pues nada. No me han dicho nada. ¡Ay, y yo con estos celos! Bueno, madre mía, Miguel, la verdad que estoy exhausto, ¿no? No sé ni por dónde salir. Nada, míster, tú sigue. Esto ha sido una sorpresa total para ti y para mí, pero es que yo sé que Miguel tenía muchas ganas de conocerte, eso es verdad. Muchas ganas de conocerlo en persona. Ya nos conocemos en la intimidad, pero siempre con la luz apagada. Ay, 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 cuidado. Yo ya no quiero profundizar más en esto. Pues nada, señores, que aquí está mixte, su sección y yo os voy a opinar o no os voy a opinar. Me extraña a mí que tú no vayas a opinar. Yo no, yo no, yo no. Porque tú callado, eso sí que sería algo en agudito. Estoy nervioso, Mara. Yo también, fíjate que nunca me pongo rojo y creo que ahora sí me enfocan, tengo hasta los mofletes rojos. Ay, qué mono. Noelia, que no te preocupes, que le tengo mucha presión. He visto que le has puesto el brazo por encima como en el cine, o no, en el cine, no, en los bancos, los enamorados. En plan amistad. No, 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 no. No, 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 no. Es que tenemos una admiración mutua, una relación personal. Es como una sin dios, ¿tú te acuerdas de esa palabra sin dios? Es una palabra preciosa. ¿Qué te gustan las palabras? Sí, me gustan las palabras. Eso solo pasa palabras. Bueno, os dejo, os dejo. Oye, os habéis puesto la cuerda hasta en el color, que venís de blanco, impoluto, inmaculado. No, nada que nos dejas, te quedas con nosotros. Miguel, ¿cómo vas de acertijos? Yo muy bien. ¿Sí? ¿Te animas a responder a algunos? Oro parece plata, no es. Muy bien, Miguel. Por ahí van, por ahí van. Este banco está ocupado, ¿no? Por un padre y un hijo. El padre se llama Juan. Miguel, ¿te has acidentado la muñeca? No, es que me robaron hace tiempo en la cartera y ahora llevo… Bueno, no lo digo. ¿Te pareces un tenista? No lo digo. Por si no, que se lleva… Que soy tenista ahora, estoy haciendo squash. ¿Entre el polo y la muñequera? Es que se lleva el look pijo. Está guapa. Ah, vale. Claro, no es un tren plan de como… Bueno, todo se andará. Todo se andará. Oye, tren plan, yo creo que patrocinar a Miguel sería un auténtico acierto. Así que ahí lo dejo. No sé si la marca está a la altura de tu caché, pero vamos. Oye, pues hablaremos, hablaremos para que le des un poquito de visibilidad a la marca. A mí me para mucha gente como a ti, ¿sabes? Sí, lo sé. Es alucinante, tío. Lo sé, tú no sabes la gente que me habla a mí de ti. Miguel, el zapatero de los famosos. No hay un acto, no hay una gala. Viene Alejandro Sanz, Miguel en primera fila. Es verdad. Hay un acto importante en Alicante, Miguel tiene que estar ahí. Si no, bueno, nada tiene sentido. Es como si hubiera un evento y no lo presentara yo. Se aprueban los presupuestos. Miguel tiene que estar ahí. Han sido aprobados por Miguel, de hecho. Exactamente. No tengo reunión por aconsejarla. Muy bien. Oye, me siento, ¿sabes lo que me siento? Un poco como que… Sé que no, ¿vale? Pero como que sobro yo aquí entre vosotros. No. No, yo creo que no. Por favor, eso faltaba. Por lo que nos cantan los sándwiches. Si somos como sus hijitos, ¿verdad? Somos sus apoderados. Hermanos, hermanos. Somos sus apoderados. Queremos sin ti, Mara. Queremos sin ti. Bueno, vamos a hacer acertijos. Y me encanta que esté Miguel aquí porque hoy no podías haber elegido el peor día para someter mi cabeza a mucha actividad. Vale. Así que me encanta que esté Miguel porque siempre lúcido, rápido y fresco. Sí. Es que se ha de festivar. Es que… Ah, ya la he visto ya. Ya la he visto ya. Nos puede aportar mucha luz, Miguel. Si te parece. Desde luego. Seguramente los acierte todos a la primera. Pero sin mentir, sin mentir. Sí. Ah, vale. Él es de Kou y entonces tiene la mente más preparada. Más abierta. No como nosotros. Nosotros es que hemos crecido con la cultura de Twitter, ¿no? Exactamente. De Facebook. Aunque, bueno, yo creo que los tres andamos más o menos en la misma franja de edad. Gracias, Mister, gracias. ¿Verdad? Es que te parece que… Joder, Miguel, es la verdad. Si además, si nos ponemos así, parezco yo más viejo. Si él te quiera. Ya te lo digo yo que sí. Hacéis un plano precioso porque es como el dúo dinámico. Podríamos hacer un grupo de cómicos o de cante o de baile. Oye, vamos a hablarlo eso. Vamos a hablarlo. Como es productor, empagado. Me gusta el plano Miguel y Mister Barceló, ¿no? Miguel no ve de Mister Barceló. Vale, empezamos. Me gustan estas ideas que están surgiendo así como en una discoteca a las seis de la mañana. Pues aquí igual. Brainstorm de ideas aquí en directo. Luego cuando seamos super, hiper, mega famosos y todas las cadenas. Ay, que se te ha caído el vídeo. No, lo tenía ahí escondido para no… Ah, vale, perdona. A ver, primer acertijo. Vale, primer acertijo, ¿vale? Lo vamos a poner en pantalla, Miguel, a ver cómo lo veis. Miguel y Mara. Es muy sencillo. ¿Cuántos animales caben dentro de una…? ¿Has visto qué miniaturas me he currado, Miguel? Sí, sí, con tu logo y todo, ¿eh? Lo he hecho con Photoshop y todo. Le he puesto todo, la página web. Vamos, que a esto lo he hecho yo ayer media hora, una hora fácil, ¿eh? ¿En serio? Hombre, con decirte me tengo que ir ahora a preparar. ¿Y sin faltar de ortografía para no tener cow? Ahí está, ¿has visto? Es que lo estuve copiando del corrector. Digo, no la líes, tío, con los acentos, que siempre me pasa lo mismo. Me encanta, Mister, me encanta. Yo estoy pensando en la respuesta, ¿eh? Venga, ¿cuántos animales caben, chicos, dentro de una ballena? ¿Cuántos animales caben dentro de una ballena? Sabiendo que una ballena, más o menos, ¿no? Las medidas que tiene aproximadamente y demás, pues… Bueno, a ver, es un dato que igual yo no manejo. ¿Qué medidas puede tener una ballena? Bueno, podéis dar unos números aproximados a las… Miguel, ¿tú qué sabes de tamaño? Yo creo que… Mala, pécora, pelanduzca. ¿Cómo se nota que es pecaminosa esta mujer? Bueno, yo creo que los animales que caben son todos los que entren. Muy bien. Ah, bueno. Buena respuesta. Sí, no es para político, ¿eh, Miguel? Una pregunta, una respuesta… Estoy pensando, pero animales a lo ancho o a lo… O sea, a lo largo o a lo ancho. Eso lo dejo a vuestro juicio, a vuestro juicio personal. Vamos, el tiempo se está acabando porque tengo otros tantos, entonces no podemos estar tampoco con cada uno. Yo he dicho los que entren. Él ha dicho los que entren, una respuesta clara y directa. Venga, yo voy a decir un número. Venga. Que sé que no es, ¿vale? Pero ¿cuántos animales caben dentro de una ballena? Pensad que los acertijos siempre tienen trampa, hay que jugar con las palabras, quizá la respuesta esté incluso dentro de la propia pregunta, por daros ahí algún dato para facilitaros, quizá la respuesta esté dentro de la propia pregunta. Y es tan sencilla, es como… Uno. Uno. Es uno. No sé. O una. Porque sí. Es una ballena. Vale. Claro, porque puede ser uno, una o une. Porque ahora con la transsexualidad y todo eso… Oye, y en la Biblia, que tú eres muy de la Biblia, un hombre… Ah, sí, yo también. Ah, sí. Yo soy un católico apostólico romano. Yo no soy antiguo. Bueno, me dejad que me con este momento. ¿Pero a qué parroquia vas tú, Miguel? Yo los sábados siempre estoy de rodillas. Ah, mola. Y luego me dices a mí, te tienes que poner rodilleras en vez de… Qué grande eres. Así como los meniscos. A un hombre se lo tragó una ballena. Sí. ¿Os acordáis de esto? Eso sí, pasó, pasó. Esto está pasando. Y pasa, y está pasando. Venga, pues voy a dar la respuesta, ¿vale? A ver, venga. ¿Cuántos animales caben dentro de una ballena? Pues la respuesta es ninguno, porque ballena… ¡Anda! Ay, ¿sabes qué pasa? La, en estos casos, lo importante es no decirlo más inteligente. Exacto. Casi que todo lo contrario. El ballena sería con V, no con V. Muy bien. Exacto. Ahí se ha ido, Miguel. Por eso no hemos caído los que… Porque va llena. Ah, que no cabe ni uno más. Bravo. Claro, porque ya ballena, sí. Vale. Venga, vamos a por el segundo. Vamos a ver si este… Este sí que tiene… Ya nos estamos arrepintiendo de haber juntado los dos. Este sí que tiene una respuesta real. ¿Cuál fue el último animal que creó Dios? Y esto sí es bíblico, Miguel. De cuando el arca de Noé llevó ahí a las parejas de animales. ¿Cuál fue el último animal? Esto es cierto. Esto está horrible. ¿Cuál fue el último animal que creó Dios? Ay, yo lo sé. ¿Sí? Sí, creo que sí, porque según el interrogante primero y el último, hay en medio una él y al fin el delfín. Correcto, Miguel. ¿Ves? Correcto. Increíble. Y es que además, qué fuerte, porque la respuesta, el delfín, es correcto. Claro. Por el bote. ¿Por qué lógica? Claro, porque el interrogante primero está el primero y el interrogante final está el fin. Claro. Pues delfín. Pero es que en realidad la respuesta nos toma la pregunta. Habíamos que haber puesto un premio aquí, un apartamento de corre vieja o algo. Increíble. Un 180 de coeficiente por algo que tiene que ser. Madre mía. Ay, Miguel. Qué desaprovechado. Muy buena, Miguel. Muy buena. Miguel 1, Mara 0. Vamos a poner las tablas en el marcador. Mara con la... Es que la Mara está desestima. Sí, sí, está aún ahí... No, esa cosa, ¿no? Venga, un niño y un pato nacieron el mismo día. ¿Vale? Un niño y un pato han nacido el mismo día. Puede ser. Al cabo de un año, cuando pasa un año, ¿cuál de los dos es más mayor? Un niño y un pato nacieron el mismo día. Al cabo de un año, ¿cuál de los dos es mayor? Perdona un momento y antes de profundizar en esto. Me encanta el uso totalmente arbitrario de las mayúsculas que has tenido. Ah, muy buena pregunta esa. Pero tiene un sentido... Todo va con mayúsculas como el título de una canción. Como yo escribo, tiene un sentido. Cada letra de la primera palabra es en mayúscula. Bueno, ahí en un pato se me ha colado una, pero suelo hacerla así. Para que destaque en televisión, para que se vea. Ah, qué manejo. ¿Qué manejo del medio? Un niño y un pato nacieron el mismo día. Y si lo juntas es UPN, son partidos políticos, ¿no es? UPN. Exacto. Al cabo de un año, ¿cuál de los dos es más mayor? Claro. Pues a ver... Han nacido el mismo día. A ver, un niño es más grande que un pato. Sí, pero no hablamos del tamaño, sino de un poquito... De mayor de... La edad. Ah, vale, vale. Ha pasado un año, ¿no? Y los dos han nacido el mismo día. Hombre, es que si hay un pato del tamaño de un niño, hay que echemos a correr. Claro, no es grande, sino mayor a nivel de edad. ¿Cuál de los dos es más mayor? Es que el año pato, a ver si es como los perros. Y no cuenta eso tampoco. Ah, vale. Es que un pato vive tres años, son como un humano. Yo soy muy defensora de que hay que cumplir años como los perros. Yo me la sé, pero te lo voy a dejar a ti para... ¿Yo? Sí, está claro, está ahí. Ya se la sabe. Pero te lo voy a dejar a ti para hacerte, porque si no, voy a ganar yo siempre. Al cabo de un año, ¿cuál de los dos es mayor? Perdona, de verdad, es que me siento súper... Lo tienes ahí, Mara, lo tienes ahí, en la punta de la lengua. Por favor, ponédmelo otra vez. Venga. Un niño y un pato nacen el mismo día. Te acabo de decir que está en la punta. Al cabo de un año, ¿cuál de los dos es más mayor? Claro, Mara. Te lo está diciendo la propia pregunta. Al cabo de un año, ¿cuál de los dos? Tres, dos, uno. Nada, no, me retiro, es que no puedo. No, 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 dale la respuesta. Dilo tú, dilo tú. No, no, dale, dale, si la tienes nada. No, no, dilo tú, si yo te la dejo, me da igual. Es que quiero saber si la sabes. Claro que si la sé. Venga, suéltala. Venga, dilo, Miguel. Pero de mí no puedes dudar. ¡Ah! Está haciendo trampas, no se la sabe. ¡¿Y qué está haciendo trampas?! No se la sabe. No, es que se la sabe. Quiero que gané ella. Mentira. ¿Lo decimos o la dices tú, Miguel? Lo que quieras. Venga, suéltala, que te la sabes. Venga. Los dos. El pato. ¿Cómo? El pato es. ¿Por qué? ¿Por qué? Ha dicho los dos, no sé, está mintiendo como un mellaco. Dos patas. Ay, casi. Porque el pato tiene un año y pico. ¡Ay! ¡Eso ya! ¡Pero qué malo! ¡Ay! Ya os decía. ¡Ay, qué bonita foto! Sí, ¿has visto? Hoy me hiciste cómo te la curra. ¿Cómo me lo curra ahí con Google, eh? A mí me encanta todo eso. Como un tiro de hemeroteca. Nadie podía saber eso. Bueno. Sí, sí. Miguel se la sabía. Un año y pico. Casi me la sabía. Un año y pico. Vamos a por el siguiente, está muy fácil, seguro que la sabéis. ¿Cuál es el único animal que una vez muerto sigue dando vueltas? ¿Cuál es el animal que una vez muere no deja de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Y así puede tirarse, pues Dios sabe el tiempo. ¡Ay, qué bonita! Es un animal que una vez fallece no deja de dar vueltas y vueltas y vueltas. Por ejemplo. ¿Maciel de fiesta? Pero en la categoría de mamíferos animales. Animales. Vale. Ella entraría en la categoría de humanos. ¿Cuál es el animal que muerto no para de dar vueltas? Vamos a tener un tiempo limitado para cada acertijo, Miguel. Madre mía. Es que nadie esté viendo este programa porque se van a pensar que soy muy tonta. No, es que… Bueno, ya lo pensarían de antes. Es difícil, simplemente. Es difícil. Con retórica. ¿Cuál es el único animal que una vez muerto no para de dar vueltas? Os voy a dar una pista. También está incluida en la pregunta la posibilidad de después. Sí, ya no es una pista. No, no está en la pregunta, pero es muy alicantino. Es muy alicantino. Bueno, esto que ocurre es muy alicantino. Vale, no el animal. Sepulcre. Es muy típico de alicante. De hecho, tenemos una marca muy conocida que se dedica precisamente a eso. El elefante. No, otra vez el elefante no. No va por ahí, no va por ahí. Vamos a reducir el tamaño. La mascleta. Es un animal, es un animal. Bueno, voy a dar la respuesta. No, no. El pollo asado. El pollo asado. ¡Oh, claro! Ahí lo tenemos. De tú y yo hemos hablado. Hemos hablado más mucho. Somos muy fans aquí del pollo asado, Miguel. De la alacantina. Ahí se ve. Es de esas cosas que después si no lo veo no lo creo. El puyastra. Siempre estas imágenes de pollos ensartados. Siempre me ha dado mucho miedo. Es un poco como... Ay, a mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta decir un pollo asado. Es como holocausto caníbal. Siempre te meten algo por detrás. Es una cosa muy agresiva. Dando vueltas. Bueno, chico, tú y yo estamos ya para tomarnos una pasada. No, vais bien. Es que las he puesto difíciles. No, pero son muy inteligentes porque luego una vez... En verdad, señores, que una vez que las... Sabes la respuesta es como el que apostamos, que las sabes. Claro. Y te da gracia. Y ya te vas a la vida sabiendo algo más. Claro. Todos los días aprende algo más. Correcto. Cada día me sorprende más. Este mister me gusta mucho más. A mí me gusta más, Miguel. Oye, ¿qué hacemos? ¿Un programa en conjunto? En paralelo. Bueno, pero la esplanada no tiene que ser. No, pero queda pendiente que yo vaya otro día. Por supuesto. Queda quitado a un programa tuyo. Una incursión para la nueva temporada. Sí, sí, tengo... Bueno, pues no nos queda aquí. Vamos, tú. Si quedan un montón. Me encanta porque encima no nos jugamos nada. No nos jugamos nada. Esto es la diversión pura y dura. Ahí lo tenéis. ¿Cuál es el animal de fantasía? Es un animal que no existe. Manía con los animales. Con más dientes. Te falta la tienda en más, ¿eh? Por ejemplo, uno de los animales que más dientes tiene es el tiburón, por ejemplo. Pero en este caso... Y también Ana Belén. Exacto. Ana Belén tiene muchos dientes. En este caso no cuenta el tiburón porque es un animal que sí existe. Es un animal que no existe. ¿Cuál es el animal de fantasía con más dientes? Pues yo qué sé. El dragón de Juego de Tronos. Os voy a decir. Es un clásico. Yo me lo sé. Te lo sabes. Ahora acabo claro. ¿El pato otra vez? No, si está ahí claro. Es que es una dinámica. Dientes. Más. Más. Es un supermercado en doble. Más y más. Sí, sí. ¿Quién va al más y más? La madre. ¿Con quién? Con los niños. ¿Qué puede haber en un supermercado por la noche? Ratoncito. Ratoncito Pérez. Joder, Miguel. ¡Ah, claro! Me rindo a tu piel. ¡Ay, mi cabrón! Es que esto es una... Pero es que da gusto. Me quito el sombrero. De discurrir, Miguel, da gusto. Claro, porque lo miras y lo trajís versas. Increíble, increíble. Yo creía que el ratoncito Pérez. Oye. Si te dices en San Blas, ahí tenemos muchos. Pero que yo creía que existía de verdad el ratoncito Pérez. Eso, señor alcalde, que en San Blas hay muchos ratoncitos. ¿Quién se está llevando mis dientes? Bueno, eso habrá que investigarlo, ¿no? Claro. Oye, increíble, tío. Ay, me encanta. Y no mira, porque yo... Venga, no, no. Vamos a por otro. Este mola. Oye, déjame ganar, Miguel. Ponlo ahí, compañero. Este es un juego de palabras. Vamos a ver, cae de la torre al suelo y no se mata. Cae al agua y se desbarata. ¿Qué es? Cae de la torre al suelo y no se mata. Quiere decir que cae desde una altura gigante y no fallece. En cambio, si cae al agua, se desbarata. Se descompone. Sí, sí, sí. ¿Qué es? Cae al agua... Tenemos cinco segundos para este. No, no, no me metan prisas. Que tengo aún un par más. Oye, te faltan tildes ahí, ¿eh? Sí, ahí faltan tildes. No quiero yo señalar el fallo, pero ahí está. Pero bueno, está el logotipo, que es lo que cuenta. Muy bien es lo que importa. ¿Vale? Mara, exacto. Cae de la torre al suelo. Y no se mata. Y no se mata. Cae al agua y se desbarata. ¿Qué es? ¿Tú lo sabes, Miguel? Estoy en duda. Creo que es un... Os voy a decir, está ahora mismo aquí, con nosotros. Está entre nosotros. ¿El aire? No, espérate. No lo sé, está entre nosotros. Está entre nosotros. Ahora mismo, Sherlock Holmes decía, si quieres esconder algo, ponlo a la vista de todos y quizá... La luz. El agua. Es algo físico, ¿vale? La luz no se puede tocar. El agua, por ahí van los tiros. Pero no es el agua exactamente. ¿Es el agua? La lluvia. Por ahí va... No. La torre vieja. Una cascada, una cascada. Casi, casi, casi. Oye, cascada. Lo voy a decir, que os veo ahí un poco perdidos. El papel mojado, porque cuando lo mojas se desbarata. Claro, tú coges un... Eso está por comprobar, ¿eh? También te digo. Ahí lo tenéis. Claro, porque es orgánico. Claro, porque es orgánico. Entonces tú tiras el papel desde una torre y no le va a pasar nada, ¿no? Lo puedes tirar desde donde quiera. En cambio, como lo mojes, ahí lo tienes desbaratado. Papel mojado. Y se vuelve loco por completo. Ah, vale. Había entendido que si tiras papel al agua... Claro, se va haciendo así, se queda en superficie, luego se lo comen los pececitos. Correcto. Y luego nosotros. Claro, así somos nosotros. Vamos a por la siguiente, que... Venga, vais muy bien, ¿eh? Sí, sí, súper bien. Estoy mirando. Es increíble, increíble. Esta mola mucho. ¿Qué le pasa a una caja cuando va al gimnasio? Oye, Miguel sabe mucho de gimnasio. Miguel, el otro día te vi haciendo... El spinning, con una reflexión. ¿Qué le pasa a una caja cuando va al gimnasio? Hay momentos en los que uno necesita su paz. Bueno, pues Miguel... Yo la sé. Pues dinos, ¿no? Que es una caja fuerte. Correcto. Correcto. Lo sabía. Bravo. La mala, señores, hace... La respuesta. Tablas en el marcador, ¿vale? Y nos quedan dos nada más. Yo de gimnasio sé muchísimo. ¿Por qué el libro de matemáticas se suicidó? ¿Por qué el libro de matemáticas... Ah, eso me lo hace. Para tomar por saco, me voy de aquí, de este mundo. Ya he hecho lo que tenía que hacer. No, si va a muerto, es uno. Tienes que hacerte para empatar, para la última desempatar. ¿Por qué el libro de matemáticas se quitó la vida? Que se dice en televisión. Exacto. Porque esta palabra está tabú. ¿Por qué se quitó la vida? Porque tenía muchos problemas. Y se suicidó. Muy bien, Mara. Oye, ven. Ay, oye, oye. Aquí me recuerda una canción que a lo mejor te suena. Que ya sabes que yo siempre canto en la sección. Sí, es verdad. Uno más uno son siete. Ay, no, por Dios. ¿Quién te lo iba a decir? Esto no es necesario. ¿No? Ya estamos yendo muy para abajo. Ser feliz. Estamos muy feliz. ¡Bua, yeah! 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 Que ya queda precioso en el futuro. Desempate. ¿Qué harías si estás en una piscina ahogándote? Ahora mismo te imaginas, estás en una piscina, te ves en la difícil tesitura en la que te estás ahogando, no hay socorrista, no hay personas alrededor que te puedan salvar y todo depende de ti, de lo que puedas hacer ahí en ese vacío. ¿Qué pasa? Hombre, y no sabes nadar, claro, porque si no, no te ahogarías. Me la sé, Mara. Me la sabe, Miguel. Es increíble. Me la sé. Es increíble. Me la sé porque me ha pasado. Es que el próximo día voy a traer problemas matemáticos. Me ha pasado esa cosa. ¿Se ha pasado? O sea, que esto no es una broma. No, porque yo a veces hago aposta. Podemos salvar la vida de mucha gente. Yo cuando voy a una piscina, suelo hacer esto. Depende del socorrista como esté. Pero no, ha dicho que no hay socorrista. Pero como no hay socorrista, entonces ¿qué hago? Claro, ¿qué haces? Irme a un lugar para desahogarme. ¡Lo has pillado! Increíble. Increíble, mirad. Si estás de socorrista, me quedo y me ahogo. Exacto. Pero si no está, pues me voy a un lugar para desahogarme. Te pones a llorar para desahogarte. Y te empiezas a desahogar y te estás desahogando. Increíble. ¡Un lápiz! ¡Un lápiz! Lo he aprovechado el tiempo. Madre mía, qué guipo voy a sacar de aquí. ¡Qué guapo! Increíble, Miguel. Ya está, ya está, viste. Oye, te rindo a vuestros pies. Increíble, increíble, sin palabras. Pues me he quedado en estado de shock porque… No, tienes que decir me he quedado muerte a la bañera. No, no. Bueno, eso lo digo yo mucho. Tiene como la carmina Ordoñe, ¿eh? Que yo pienso, sin tener nada que ver esto, que si te estás ahogando, que poca gente lo hace, igual es porque te puedes morir, pero déjate. O sea, me refiero, déjate hundirte. Sí. Y ya desde el fondo, que toques suelo, ya andas hacia donde no cubra. Y si flotas, ¿qué haces? No, si flotas no te ahogas. Ah, vale, claro. Es verdad. Tú piénsalo. Tú te dejas hundir hasta el suelo. Sí, sí. Y a partir de ahí, cuando ya estés tú en suelo firme que puedas andar… Hay una canción de eso. A ver, igual estamos dando consejos que llevan a la muerte. Bueno, vamos a cambiar. No cantes más, por Dios, porque es que nos van a cerrar el programa a un día de que nos vayamos nosotros. Vito, no lo cierres. Esto no se cierra, ¿eh? Oye, entonces, ¿ha ganado él? Pero te lo dejo, tú sabes que yo soy pelota. Yo te lo dejo a ti, a mí. Habéis estado muy bien los dos, habéis estado muy bien los dos. Además, sorprendido, pensé que no se iba a acertar ninguno y los habéis clavado todos. No, casi todos. Casi todos. El de la ballena, no. El de la ballena estaba complicado. El de la ballena es porque era confuso con la de la ballena. El de Pato tampoco. El de Pato ha pensado mucho, ¿eh? El de Pato, sí. Ha pensado lo del... Tuve que buscar ahí, ¿eh? Y qué, con verdad. Bueno, te tenemos que dar un premio, Miguel. Sí. El premio puede ser que beses a... Ay, oye, tú... En directo, ¿no? Oye, me he enterado, me he enterado. Pero eso lo vendemos. Oye, ¿tú conoces a Arkano? Sí, claro, mi amigo Guille, por supuesto. Además vive cerca tuya. Ahora ya no. Sí, bueno, más o menos. Sí, hay un ambiente por ahí. Más o menos, sí. Y tú sabes lo que hace él, ¿no? Con sus colaboradores rapeantes. No, 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 aquí que corra el aire, ¿eh? Pero se lo acabas de decir tú. Pero lo he dicho de broma. ¿Sí? Era para poner en un brete a Mister. Pero ya que no tengo a Guille... Pero mira, es el último programa de la temporada. Es que enseguida... Estamos intentando conseguir aquí momentos épicos. Miguel. Ay, Dios mío. Rapero. ¡Bua! ¡Por favor, señores! Esta es su única historia. ¡Aplausos, aplausos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué momento! Yo creo que este es el comienzo de una gran amistad. Además, estoy preocupado. Me ha encantado. ¿En serio? Me ha encantado. No, pues no, que si no la no es, me quiera de los pelos. Miguel es irresistible. Es un bombón, la verdad que... Otra cosa, Mara. Dime. Que esta tarde se presenta algo importante en Alicante. Ah, eso, venga, dilo, porque esta tarde incluso ahora mismo. Se está pasando ahora mismo, en este momento. Claro, te tienes que ir ya, de hecho. Hoy tenemos la presentación de las nuevas equipaciones del Hércules, a partir de las siete y media, a la misma hora que estamos ahora mismo aquí en Alacantita. Alacantita ITV, es que tienes el don de la unicuidad tú. ¿Hércules quién es? El señor Alicante. Ahí me tenéis. Sí, además vamos a estar otro año. Bueno, aquí están las puertas del Hércules abiertas para el Hércules, quiero decir. Por supuesto. Que Planagumá, Portillo, pues que vengan aquí. Ay, que le gusta el Portillo, desde que no he entrevistado en hoguera, señores. Con ese pantalón gris que aún me acuerdo y la camisa blanca estrechita que venía, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es del Raco. Madre mía, yo me quedé enamoradito del Portillo, Portillo, a ver si un día te viene aquí. Claro que venga. A la esplanada. Tú aprovecha a ver si le puedes dar un beso también. Claro. Oye, esto se va a poner de moda, ¿eh? Muy bien. Porque yo tengo un reto. Al alcalde, señor alcalde. Ah, vale. A Miguelito este septiembre, ¿eh? Bueno, pues mira, déjalo grabado que seguro que les llega. Eso da votos, eso da votos. Seguro que sí. Claro. Voto de silencio va a dar. Gracias por habernos. Ya, Miguel. Ya nos vamos ahora que estamos tan a gusto aquí. Si no tenemos más tiempo, que hay más programas en Alacantí. Yo que pensé que el que estaba Miguel era doble tiempo, ¿no? Claro. No hay una hora. Está de un tiempo, ¿eh? Lo que ha sido doble de intenso. Eso sí. Eso es verdad. Pero oye, me ha gustado mucho veros. Se nota que os tenéis un cariño, una admiración mutua. Totalmente. Es una cosa preciosa. Y os espero en la próxima temporada a ambos. A ambos. Tenéis que preparar, descansar el verano, haceros las ingles y las dejas hacer. Y venir totalmente renovados a la explanada. Y lo que ha dicho Mister antes, a los de Tren Plan, a vestirme. Tren Plan, aquí, mira. Mira, tú eres muy especialito. Seguro que te regalan ropa y luego no te gusta. Es verdad, es verdad. Es muy especialito. Sí, pero porque la elija él. Que elija él en el catálogo. Es un placer, Mara, estar con el maestro. El placer ha sido mío y el sentimiento es compartido. Ya empezamos aquí. Ha sido mío. Que no, que es mío. Que no, que es mío. Que no, que es mío. Que no, que no. Bueno, mira, yo los voy a dejar ahí hablando. Que no, que no. Empocas de mí. No te lo hagas. No te lo hagas. Mañana, señoras, señoras, moderarse. Mañana volveremos con más explanada. Aunque ayer los despedimos, pero la semana continúa. Así que a eso de las siete y media estaremos ya preparados aquí, el saloncito en Alacantil Televisión. Os espero. Disfrutad de lo que queda de día, que muy pronto volvemos a vernos. Me tiras al suelo, me pegas un fuego y te vuelvo más listo, más fuerte. Muy sola las malas, me fallan las buenas. Quieres ver.